Azul el sombrero, verde el sombrero por Sandra Boynton Vente pa'ca, ven pa'ca, come, come, come Azul el sombrero, verde el sombrero, rojo el sombrero ¡Ay caramba! El pavo se puso el sombrero en los pies ¿Roja la camiseta? ¿Azul la camiseta? ¿Qué colores? Yellow No, yellow Yellow Amarilla, amarilla la camiseta, verde la camiseta ¡Ay caramba! Se la puso como pantalón A ver Pantalón ¿Pantalón? ¿Amarillo los pantalones? ¿Rojos los pantalones? Verde los pantalones ¡Ay caramba! Se puso los pantalones como máscara Está loco Cabeza ¿Verdad? La cabeza Azul el abrigo ¡Ay caramba! Se puso el abrigo en su nariz ¿Qué? Roja las medias ¡Ay caramba! Se puso las medias en las manos ¿Qué cosas son? ¡Yellow! ¡Yellow! Amarillas Verde los zapatos Amarillo los zapatos Azul en los zapatos ¡Ay caramba! ¿Qué colores? ¡Rojo! ¡Rojo! Se lo puso como una cachucha Amarillo el sombrero Verde la camiseta Azul los pantalones Morada las medias Y rojo los zapatos ¡Ay caramba! Se echó un clavo a la alberca Ya, se echó un clavo ¡iverde el bebe! ¡iverde el bebe! ¡Wink, wink, wink y pate! ¡Gracias!